Música Mejor me voy de tu lado vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Ya no quiero insistir con mi cariño Dejo las olas, sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoré con locura el corazón Música Bésame y toma en mi copa Y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Música Pero si tú jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando estés lejos voy a creer que estás conmigo Música Y en mi delirio lloraré mi soledad Música Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Música Porque te adoré con locura el corazón Música Bésame y toma en mi copa Y yo en la tuya Música Hasta embriagarnos con el vino de pasión Música 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 ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Música ¿Qué voy a hacer contigo? Música Música Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Música Mi vida se está acabando Música Y no quieres darte cuenta Música No más porque eres igual que yo Música Te gusta haberme rendido Música Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión Música Música Dos gotas de agua Música Música Que no sabemos Música Música Pero cuando nos contemos Nadie en la vida Nos va a separar Música Música Me emborrachio Música Porque estoy Muy solo y triste Música Música Me emborrachio Música 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 Porque estoy Muy solo y triste Música Música Porque sé Que también Tú andas tomando Música Música Por el olvido De un amor Que fracasó Música Música Brindo por ti Música Por si un día Puedo olvidarte Música 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 Brindo por ti Música Porque un día Vuelve a encontrarte Música Música Rompe tu copa Como tú Rompes mi alma Música Que destrozada Aún se acuerda de ti Música 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 Brindo por ti Porque un día Puedo olvidarte Música Brindo por ti Música Porque un día Música Vuelve a encontrarte Música Rompe tu copa Música Como tú Rompes mi alma Música Que destrozada Música Que destrozada Música Música Rollados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza Música 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 Tú me dices Que yo no soy nada Para ti soy un ser a la izquierda Para que revolver Para que revolverte en tu agua Que a los sigas echándole tierra Tengo fama de ser un señor Buen amante en cosas de amor Música Revolcando Revolcando tu rabia y rencor Divulgando rumores veneno Lo que hablas es de puro ardor Te olvidaste de todo lo bueno Que a mi lado pudiste aprender Pero yo de nadie soy amor eterno Pero yo de nadie soy amor eterno Porque yo soy el amo y señor Y disfruto de todo lo bueno Tengo fama de ser buen amante Eso mismo Eso mismo tú lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Si te vas Si te vas me harás triunfado Porque hablando claro La verdad me estorbas Tengo fama de ser triunfado Mira si te vas No se pierde nada Música Porque yo soy el amo y señor Y disfruto de todo lo bueno Tengo fama de ser buen amante Eso mismo tú lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Si te vas me harás un favor Porque hablando claro La verdad me estorbas Tengo fama de ser triunfador Mira si te vas No se pierde nada No se pierde nada Hace tiempo que traigo en el alma Una espina que tengo que abar Esta espina la traigo arraigada Es tu recuerdo, siento que me mata Ya no quiero seguir soportando Esta pena me agobia y me mata A mi Dios yo le vivo pidiendo De una vez la vida mexicana Porque el alma tengo hecha a pedazos Tu traición a mi no se me olvida No me pidas que yo te perdone Nunca, nunca el resto de mi vida Yo quisiera que no regresaras Y te fueras con el que tú quieras Ya no quiero ni escuchar tu nombre Ya no quiero saber de tu vida Ya no quiero seguir soportando Por tanto, esta pena me agobia y me mata A mi Dios yo le vivo pidiendo De una vez la vida mexicana Porque el alma tengo hecha a pedazos Tu traición a mi no se me olvida No me pidas que yo te perdone Nunca, nunca el resto de mi vida Nunca, nunca el resto de mi vida No quisiera que no regresaras Ni te fueras con el que tú quieras Ya no quiero ni escuchar tu nombre Ya no quiero saber de tu vida Nunca, nunca, nunca el resto de mi vida Nunca, nunca, nunca me apartaré de ti Nunca, nunca, nunca me alejaré de ti Aunque la gente me platique Que te vieron platicando Con aquel que fue tu amor Dime, dime, dime Que eso no es verdad Dime, dime, dime Que no me dicen nada más Son las envidias que nos tienen Que nos tienen Porque saben de nuestra felicidad Envidias, 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 nada más Tiene la gente Porque por donde vaya Te regalo mi amor Envidias, 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 nada más Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Dime, dime, dime Dime, dime, dime Que eso no es verdad Dime, dime, dime Que no es verdad Que no es verdad Que no es verdad Que no es verdad porque saben de nuestra felicidad envidias nada más tiene la gente porque por donde vaya te regalo mi amor envidias 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 nada más porque tú eres mi amor porque tú eres mi amor en el mundo hay muchas parejas que se aman queriéndose así como tú y yo nos queremos y nos comprendemos que lindo es sentir el amor de los corazones que se aman queriendo sentir esas cosas bonitas que hacemos que lindo es tu cuerpo no quiero dormir me imagino como te ves cuando estás sin ropa de arriba a los pies quiero ya sentir tu calor pensarte y tocarte y hacerte el amor porque te quiero amor te necesito porque te quiero amor amor bonito porque te quiero amor por ti suspiro porque te quiero amor te lo repito eres tú eres tú mi gran amor amor Esos besos y esas caricias En la noche quiero sentir Ese fuego que veo en tu mirada En la madrugada quieres más de mí Me imagino cómo te ves Cuando estás en ropa de arriba a los pies Quiero yo sentir tu calor Besarte y tocarte y hacerte el amor Porque te quiero amor Te necesito Porque te quiero amor Amor bonito Porque te quiero amor Por ti suspiro Porque te quiero amor Te lo repito Eres tú Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Como clavo en la pared Estoy metido contigo Y tú no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así Sin tus besos Sin cariño Si tú me dejas de aquí A mitad de mi camino Un clavo en la pared Un clavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Si sabes que tu querer Es amor de mis amores He llegado hasta pensar En mis noches de desvelo A mejor vida A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo Un clavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Un clavo con otro Dicen que se sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa De la chiapa ¡Song! 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 Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me arrastra y me pierde todita mi ilusión Este mar vive de entero de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice cuando perdí tu amor Este mar lo forjé sin que nadie supiera Voy llorando en las noches y metiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi amor se ha crecido Es terrible y lo aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber a donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo el vicio O me mata el dolor Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber a donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo el vicio O me mata el dolor 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 Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa Como voy a ser para olvidar Ando que me lleva muy lejos sin saber a donde voy Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tantas penas Cuántas cosas lindas Me decías Me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo fuera falsedad Y que todo fuera falsedad Nunca había sentido tantas penas Cómo he perdido tu traición Corazón, tú dirás lo que hacemos Lo que resolvemos No más quiero que marques el paso Que no le hagas caso si la ves llorar Que no te oigan, que lates muy fuerte No sé a qué consuelves Vaya a creer que le andamos rogando Que andamos buscando volver a empezar Ay corazón, más vale así No más no te sobresaltes Que si me fallas, pues ya perdí Corazón, y si acaso no puedes Y caes en sus redes Te aconsejo que tengas paciencia Será tu sentencia sufrir y callar Y por si la paciencia se acaba Prepara una daga Por si acaso el destino te falla Te pinta una raya que no has de cruzar Ay corazón, más vale así Ay corazón, más vale así No más no te sobresaltes Que si me fallas, pues ya perdí Esta es ya la segunda vez En que mi corazón En que mi corazón se encuentra herido No entiendo el porqué ni la razón Si ya en otra ocasión Le pasó lo mismo No niego que me enamoré de ti Que en tus brazos Que en tus brazos fui feliz Que todo lo he sido Otra vez Compido me falló Con sus flechas me estocó Y ahora estoy herido Ya no vuelves corazón Va a confiar en el amor Va a confiar en el amor Porque ya otra no resiste No sé estar con corazón Recuerdo cuando ansiamos el amor Pensé que te entregabas Pensé que te entregabas con pasión Y eran mentiras Otra vez Compido me falló Con sus flechas me estocó Y ahora estoy herido Y ahora estoy herido Y ya no vuelves corazón Va a confiar en el amor Porque ya otra no resiste No sé estar con corazón No sé estar con corazón No sé estar con corazón Amigos míos, nomás vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odió con espanto y maldicó su amor Pero ahí cuando la miro me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirle Que ya lo tome vino, que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Música Cuando ando borrachillo, enciendo el cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar Música La pobre de mi madre se cansa de decirle Que ya no tome vino, que le haga ese favor Música La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Música Música Sin mirar el peligro Música Que existe en el amor Música Fui dejando mis sentidos Música Envegarse de pasión Música Fui llenando con su imagen Música Música No pensé en ningún momento Música Que aquella hermosa mujer Música Fui llenando con su amor Música 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 Y en esa nivisión Que quien ama todo da Música Quien recibe no valora El amor de un hombre bueno Que ama con sinceridad No pensé en ningún momento Que aquella hermosa mujer Pisaba mis sentimientos Por solo buscar placer Y entendiendo poco a poco Que quien ama todo no da Quien recibe no valora El amor de un hombre bueno Que ama con sinceridad Dios que la adoraba tanto Ahora la odio con la fuerza Con que un día la adoré Yo que la adoraba tanto Ahora la odio con la fuerza Con que un día la adoré ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una novia muy bonita Aquí dentro del techo El gusto no me cabe Voy a decirles cómo es ella Porque estoy bien seguro Que muchos no lo saben Ella no se hace permanente Ni se pinta su cara Así es encantadora Con esos chinos en su frente Su risa tan bonita Cualquiera se enamora Su mirada estrella Y su voz dulcita Y unos lunares en su carita Cuantos quisieran Cuantos quisieran Robar las mieles De su boquita Tiene su risa Flor de labios Camina muy graciosa Platica muy bonito Siempre que tiene una sonrisa Ahí en sus mejillitas Se le hacen dos oñitos Su mirada estrella Y su voz dulcita Y unos lunares En su carita Cuantos quisieran Cuantos quisieran Robar las mieles De su boquita Por tu culpa Mujer Por tu culpa Este amor Que te tengo Divaga Lo rompiste Por ser insoluta Y por eso La pena Me embriaga Prometiste Que nada Ni nadie Este amor De los dos Rompería Fuiste fuerte Sin chiapa Ni llave A pesar Que me diste De la mía Amar Amar Con amor Se paga Y algún Día Te cogeré Si hoy Si hoy Tu traición Mi amada Como hombre Me aguantaré Me aguantaré Pero ando Con mucho tiento Y mira Por donde vas Que las heridas Que siento Con otro Las pagarás Despacito Entraste en mi alma Como se entra en la carne Una daga Me rompiste mi vida Y mi calma Pero amor Con amores Se paga Andarás Por veredas Ajenas Y tendrás Mucho más Que conmigo Pero el mundo Está lleno De penas Y esas penas Serán Tu Cástigo Amor Con amor Se paga Y algún Día Te cobraré Si hoy Tu traición Me amada Te cobraré Como hombre Me aguantaré Pero ando Con mucho tiento Y mira Por donde vas Que las heridas Que siento Con otro Las pagarás Música 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 En mi retira Tu y este anillito De tres piedritas Porque me voy Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides Que te amo yo Música Las despedidas Siempre son tristes Siempre hay abrazos Llanto Y dolor Música Pero el destino Marca el camino Y no de nuestras vidas No hay salvación Música Música Dice el refrán Que cuando hay amor Tú me come uno Come los dos Y que nunca te por muy pequeños Si cabe uno Cabe los dos Música Ya no he pensado Me voy contigo Si acabo un día Tenía que ser Música Tu compañero En este mundo Tú eres mi vida Yo tu querer Música En mi retira Tu y este anillito De tres piedritas Porque me voy Música Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides Que te amo yo Música Las despedidas Siempre son tristes Siempre hay abrazos Llanto y dolor Música Pero el destino Marca el camino De nuestras vidas No hay salvación Música Música Quien te amo Tanto en la vida Quien sufrió Por tus desprecios Y desesperadamente Luchó por tu amor ¿Quién lloró por tus desprecios Quien comió de tus migajas Que el lugar donde pisabas Lo besaba de enojos Música Quien con tu amor se soñaba Quien de ti todo esperaba Menos que lo traicionaras Si es que no Fui yo Música Pero hoy Me río a carcajadas El amor te dio la espalda Todo lo falso se acaba Ya lo besas Y eso es la paga Música Pero hoy Me río que el destino Nunca se queda con nada Y la cuenta que debías Ha quedado pagada Música Quien con tu amor se soñaba Quien de ti todo esperaba Menos que lo traicionaras Si es que no Fui yo Música Pero hoy Me río a carcajadas El amor te dio la espalda Todo lo falso se acaba Ya lo besas Y eso es la paga Música Pero hoy Me río que el destino Nunca se queda con nada Y la cuenta que debías Ha quedado pagada Música Música Buscando en las cenizas La razón que ha hecho que me apartes de tu vida No hay cura, no hay alivio a este dolor Como ser mi oscuro es agonía Te quiero y es difícil para mí Arrancarme de tajo esta tristeza Hoy mi alma vive fría, siento calor Difícil aceptar que vivo en el rincón Obscuro de tu vida Hoy solo en las sombras del ayer Recuerdo cuando asorbo llovería Endulzando mi aliento con tu piel Cuando yo era tuyo y tú eras mía No sé, no sé cómo vivir sin ti No me enseñaste a estar sin tu cariño No encuentro antídoto a este dolor Y vivo en las sombras del ayer Sin tu amor Te quiero y es difícil para mí Arrancarme de tajo esta tristeza Hoy mi alma vive fría, siento calor Difícil aceptar que vivo en el rincón Obscuro de tu vida